Bueno, lo que entiendo es la iniciativa de poder ayudar para que los ambulantes no metan la mercancía en los locales. Me parece una excelente solicitud, nos vamos a poner en contacto con él hoy mismo, porque es cierto, algunos de estos ambulantes que aún persisten en algunas calles del Centro Histórico es lo que realizan. En el momento del operativo o antes del operativo, sacan y meten la mercancía en algunos de estos locales del Centro Histórico. Y yo les pediría, por supuesto, a los propios comerciantes del Centro Histórico que no lo hagan, que desafortunadamente, y lo afirmo, algunas de las personas que insisten y persisten en ejercer este tipo de comercio en el centro de la ciudad, desafortunadamente, algunas de estas actividades, por supuesto, siguen estando ligadas a grupos de dudosa reputación en el propio Centro Histórico de la ciudad, incluyendo algunos de los liderazgos que solapan e incentivan e utilizan a los compañeros comerciantes para que hagan este tipo de actividades. Gracias.